Su Mundo TV Muy buenos días amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. En los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 50 sistemas de cable de la República Dominicana, en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. En todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web Su Mundo TV, un análisis profundo de todos los temas inéditos en el periódico Primicias Impreso y digital primicias.com.do, primicias.net. También un análisis profundo de este contenido a través de las redes sociales masivamente. Un día, cuando estaban evaluando a las personas para formar parte de la Suprema Corte de Justicia, se destapó un escándalo por una actitud, una línea oficialista contra una de las mujeres de mayor valor e integridad profesional y moral que tiene la República Dominicana, como es la doctora Miriam Germán. A Miriam Germán le hicieron la vida imposible para que no continuara en la Suprema Corte de Justicia donde fue vicepresidenta de la Justicia, de la Suprema Corte de Justicia y debió llegar la doctora Miriam Germán Brito a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. La espiaron, la desconsideraron, le armaron un show en una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura y la doctora Miriam Germán se empantalonó, como siempre lo ha hecho, y defendió su honor. En un segundo round, el actual segundo round, el expresidente Danilo Medina está atacando sin mencionar el nombre de la doctora Germán a un supuesto plan político judicializando la política para favorecer la reelección del presidente Luis Abinader Corona y parece que en muchas ocasiones los políticos dominicanos no conocen a quienes se refieren. Quiero decir aquí en este programa y lo digo por mi experiencia académica como hijo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que nunca he creído que mi gran amiga académica ciudadana la magistrada Miriam Germán Brito se preste para nada de lo que se está diciendo en este país. Esa mujer ha fijado posición y le dijo sus verdades a Joaquín Balaguer en una carta histórica. Esa mujer que dirige la Procuraduría General de la República es la misma que denunció la mala preparación de expedientes en el caso Odebrecht y otros lo que debilitan los casos judiciales presentados a jueces del país. La doctora Miriam Germán no es una mujer manipulable al contrario la sacaron precisamente por eso de la Suprema Corte de Justicia porque no se presta al manejo de los políticos dentro y fuera del poder y hay novedades con el Ministerio Público con una carta con una declaración en las últimas horas de la doctora Germán que dice que no es verdad tampoco que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo esté manipulando y esté influenciando el Ministerio Público. yo quiero reconocer nuevamente la valentía y la gestión de Miriam Germán Brito al frente de la Procuraduría General de la República y quiero decir que la doctora Germán Brito tiene un equipo extraordinario con la doctora Jenny Berenice en la Dirección Nacional de la Persecución del Ministerio Público con el magistrado Camacho que desde que comenzó su ejercicio en el Ministerio Público en la provincia Espaillat cuna de héroes sepultureras de tiranos ha dado manifestaciones de defender el interés de la República la decencia el ejercicio profesional apegado al derecho y además un homenaje a la juventud dominicana preñada de profesionales exitosos provenientes de todas las universidades de la República Dominicana nuestro reconocimiento también al magistrado Camacho a Jenny Berenice y a una mujer valiente ahí vemos a tres grandes dominicanos que se la juegan por la patria y que merecen el respaldo público como lo están recibiendo de sectores mayoritarios de la nación dominicana porque cumplen con su deber y el cumplimiento de su deber no es un delito en el país sino algo que debe ejercer cada ciudadano esté dentro del ejercicio del poder o fuera del poder un ejercicio que debe también ser motivado en todas las organizaciones no gubernamentales en el sector privado en las juntas de vecinos en las juntas de regantes en los consejos administrativos de las empresas los chiriperos en los mercados en todos los escenarios de la República Dominicana yo quiero también reconocer la labor de la magistrada Mirna Ortiz la directora de litigación del Ministerio Público como a todo el personal del Ministerio Público y de la justicia dominicana que cumplan con su deber en otro orden el país amanece hoy con muchos temas interesantes mientras Leonel Fernández nuestro querido maestro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo me impartió la primera asignatura que como profesor impartió el doctor Fernández Sociología de la Comunicación junto a otros valiosos compañeros entre los cuales están Carlos Julio Félix Altagracia Salazar y muchos más Pilar Moreno Felipe Mora yo quiero decir que el expresidente Fernández hablaba ayer de un empate técnico entre él y el presidente Luis Abinader sorpresivamente el país amanece hoy luego de un festival de encuestas que están saliendo por ahí que dice Danilo Díaz el director electoral del PLD que Abel Martínez oigan bien esto para que ustedes se den cuenta como anda la política dominicana y me gustaría ver una imagen ahí de Danilo Lionel Abel Martínez pues dice Danilo Díaz que Abel Martínez supera con dos puntos al doctor Lionel Fernández y yo quiero analizar profundizar un análisis de ayer en este programa diciendo que eso que expresa Danilo Díaz conjuntamente con el lanzamiento del PLD a las calles sacándole beneficio político el PLD en la parte política al caso Calamar pues miren como andan las cosas y ayer en las tertulias vespertinas de la ciudad de Santo Domingo había un alboroto con tres elementos del análisis político de grandes ligas en primer lugar dicen que el caso Calamar sin quitarle el tema de la corrupción y sin quitarle el daño a la imagen del PLD de lo ocurrido cuando intentaron entrar por la fuerza y han hecho muchas protestas y muchas cosas más que la gente lo está analizando profundamente paralelo al beneficio político que le está sacando el PLD al caso Calamar pues miren hagan esta mezcla ya dice Danilo Díaz que Abel Martínez tiene dos puntos por encima de Leonel Fernández y el tercer punto es que el PLD se ha propuesto ratificar por encima del transfugismo político con el dinamismo de Abel Martínez de Francisco Javier de muchos equipos del equipo de Mariotti que ha estado muy activo inclusive presentando las bombas que la policía le lanzó que él dice que le lanzó a la Casa Nacional del PLD incluyendo una bomba que no explotó y la presencia de un discurso de Danilo Medina luego de confesar un cáncer esa presencia de Danilo frente al comité central del PLD pues no hay duda de que el PLD quiere desmontar eso de que Leonel Fernández está en un segundo lugar y como el PLD ha anunciado el lanzamiento de la gente a las calles que es lo que le está dando beneficio para mantenerse en la prensa con protestas en Nueva York en Barahona en la feria en la avenida Independencia frente a la Casa Nacional del PLD en los entornos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva pues sorpresivamente el PLD anuncia una una jornada de lucha en las calles para reclamar el costo de la vida y la fuerza del pueblo está anunciando una manifestación para el día primero de mayo luego de la actividad de las mujeres ahora con motivo del día de las mujeres reclamando reducir el costo de la vida conclusión hay una lucha cuerpo a cuerpo entre el PLD que es la segunda fuerza política con los resultados de las elecciones del 20 de de las elecciones del año 2020 y el doctor Fernández que está construyendo un nuevo partido un nuevo partido que da mucho trabajo construirlo recordemos inclusive que cuando el PRD se divide en 1973 en el año 1982 el PLD apenas tenía 18 mil votos finalmente sobre el tema fuerza del pueblo y el PLD ayer en las tertulias de la capital decían lo siguiente como este es un programa que se llama hablando la verdad y se apega a la verdad ayer 23 personas en una tertulia en uno de los supermercados principales de Santo Domingo dijeron que si el PLD le impone la fortaleza de la segunda fuerza política que logró en las elecciones del 2020 al doctor Leonel Fernández le quedaría como posibilidad aceptar la vicepresidencia Abel Martínez lo cual sería una derrota político-electoral a un expresidente con tres periodos pero además si no quisiera eso en caso de que se dé ese escenario que fue analizado ayer entonces el hijo del doctor Fernández tendría posibilidad de ser candidato vicepresidencial de Abel Martínez para entonces dado caso que se haga ese escenario tener entonces una boleta política refrescante con el hijo del doctor Fernández como candidato a la vice eso es lo de la tertulia de ayer en otro orden en Santiago Rodríguez apresaron a una persona con 23 haitianos ilegales sale de nuevo el tema del internacional socialista Miguel Vargas presidente de la internacional socialista para América Latina y el Caribe y tenemos ahí señor director algo que dice Uchi Lora sobre todo lo que dijo Danilo Medina de la justicia de la judialización del tema político dominicano del sistema político Uchi Lora nuestro querido hermano yo me prestigio de ver sus análisis en la en las redes sociales y vamos a ver lo que dice mi hermano Uchi Lora el autor histórico de la columna tintero en la prensa dominicana sobre lo que dice Danilo Medina la justicia el caso calamar y mucho más adelante Uchi que tal amigos vale la pena comentar las palabras que pronunció el expresidente Danilo Medina presidente del PLD el domingo este domingo pasado estamos viendo como punto por punto en la república dominicana se está aplicando el guión de la politización de la justicia hemos visto como algunos miembros del ministerio público han desconocido su deber de investigación imparcial y se han entregado ya sin disimulo a la persecución política solo tienen como meta acompañar el deseo reeleccionista del presidente el expresidente Medina interpreta así el expediente de un presidente que quiere ganar en las cortes lo que no puede ganar en las urnas bueno para saber si puede o no puede ganar habrá que esperar las elecciones pero la parte de la justicia que fue nombrada por el presidente actual difiere completamente de la que nombraron los presidentes de los gobiernos del PLD los dos presidentes de la suprema corte ambos de el partido los dos procuradores generales de la república ambos del comité central del partido los presidentes de la junta central electoral y el tribunal superior electoral también del partido los presidentes y casi todos los integrantes de la cámara de cuentas hubo un presidente que tratando de reformar la constitución para buscar una segunda reelección mandó tropas de las fuerzas armadas a ocupar la sede del congreso en esa ocasión fue el presidente leónel fernández a la sazón compañero de danilo medina en el PLD quien declaró que la nación estaba y voy a citar sus palabras textuales en presencia de una suerte de golpe de estado institucional en perjuicio de la independencia de su poder legislativo y del sagrado imperio de su constitución eso dijo leónel cuando danilo mandó la guardia al congreso recuerden que hicieron una vigilia y ahí estuvo Johnny Ventura y todo eso el origen de la situación actual está en los expedientes sobre hechos de corrupción cometidos en el gobierno del expresidente Medina entonces él dice que lo que está ocurriendo es un atropello y es un abuso con los ex funcionarios de su gobierno el expresidente Medina observen esto en ningún momento afirmó que sus ex funcionarios sometidos son inocentes él no dijo la palabra inocentes sería muy difícil sustentar esa afirmación cuando varios de ellos han confesado y han devuelto al estado sumas millonarias que le habían sustraído a ese mismo estado al final del último periodo del ex mandatario Medina y además esos ex funcionarios varios de ellos prominentes dirigentes del PLD han incriminado a sus cómplices ex funcionarios el ingeniero Francisco Pagán por ejemplo es un militante de larga data en el PLD en Santiago dirigente en Santiago de mucho tiempo él confesó actos de corrupción tanto en el caso Pulpo desde la OISOE como en el caso Calamar devolvió bienes millonarios colaboró con el ministerio público y ofreció detalles sobre cómplices suyos en aquel gobierno pero uno de los principales imputados del caso Calamar Ramón Emilio Jiménez Colli Mimilo ha confesado ha involucrado a ministros del gobierno de Medina y ha devuelto dos mil millones de pesos también describió cómo él buscó miles de millones de pesos en efectivo que le entregó el Banco Comercial del Estado en canje de cheques y se lo entregaba en efectivo la lista de los retiros multimillonarios más bien mil millonarios porque eran miles de millones en efectivo fue ofrecida esta mañana por la periodista Edith Febles directora del programa El Día en Telesistema 11 que yo me honro en haber dirigido por 25 años Edith extrajo los datos del expediente depositado por el Ministerio Público en ese expediente se establece que Mimilo Jiménez enviaba a su chofer Juan Alexander Tapia Holguín a la sucursal del Banreservas de la avenida Jiménez Moya y esquina José Contreras cerca de la feria para cambiar esos cheques multimillonarios y que el Banco del Estado se los pagaba en efectivo millones y millones de pesos y se los enviaba en un camión blindado a la oficina de Mimilo Jiménez en la torre Intempo que está cerca de ahí en la Pedro Enrique Sureña esquina Winston Churchill según el Ministerio Público desde allí llevaban el dinero entonces a Gonzalo Castillo o parte de él y se lo entregaban en su oficina privada en el edificio Gamsa 4 en la calle José López esquina Amelia Francasi y a veces también a la llamada La Casita una residencia en la calle Seida Esquina Helios del sector Bellavista señala el expediente que en siete meses oigan esto desde el 20 de enero del 2020 hasta el 18 de agosto del 2020 todo el periodo preelectoral y electoral se hicieron 60 canjes de cheque repito que pagados en efectivo por una suma global todos esos cheques de 885 millones 47 mil pesos y que de esa cantidad Mimilo Jiménez le entregó a Gonzalo Castillo también en efectivo 6 mil 247 millones de pesos eso lo confiesa a él por cierto que hubo días muy especiales el 12 de febrero fue el día que se hicieron más retiros y se cambiaron más cheques el 12 de febrero del 2020 cuatro días antes de las fallidas elecciones municipales cuatro días antes ese día 12 de febrero del 2020 el banco del estado le hizo a Mimilo Jiménez 13 le cambió 13 cheques por un total de 855 millones 47 mil pesos y se los y les transportó el cargamento de papeletas en sus camiones blindados estos datos indican entonces que la que es política no es la justicia sino la corrupción esa si es política en sus palabras de ayer el expresidente Medina no mencionó la palabra inocentes él solo dice que el ministerio público ha hecho este expediente para hacer perder al PLD en el 2020 en el 2024 y que lo hace por instrucciones del presidente Abinader que anda buscando la reelección en los gobiernos del PLD no se podía investigar mucho menos someter y muchísimo menos juzgar a quienes desfalcaban al estado y la gente votó fundamentalmente para que la impunidad terminara y es cierto que no ha terminado del todo y que hacen falta más procesos incluso de la actualidad pero el trabajo del ministerio público ha sido extraordinario y agotador además un caso reciente de corrupción actual el de la lotería terminó en el descargo del director Luis Maizichel Dicen que es un líder del PRM en la provincia de Monseñor Noel pero el ministerio público pidió 12 años de prisión para él y fueron las juezas las que lo descargaron ellas dijeron que por insuficiencia de pruebas los juicios de la operación calamar se van a hacer efectivamente porque eso es lo que dice la constitución y lo que dicen las leyes cuya vigencia tenemos que luchar por garantizar todos los ciudadanos dominicanos bien ahí escuchamos a mi gran hermano y amigo de décadas Luis Eduardo Lora Uchi quien se la ha jugado siempre con la verdad con un ejercicio que le ha merecido el reconocimiento como premio nacional de periodismo en la república dominicana fue perseguido en los 12 años de Balaguer y realmente es una voz que este programa elogia porque siempre aporta al país vamos al primer cambio en este día retornamos en breve con el segundo bloque de Hablando la Verdad su mundo TV cobertura mundial bien amigos y amigas de Hablando la Verdad el segundo bloque a través de los canales 101 1101 HD de Claro canal 46 de Win Telecom canal 20 del Telecable Dominicano canal 647 de Amazon Fire TV en más de 40 sistemas de cable en la república dominicana en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web su mundo TV análisis temas inéditos en el periódico primicias impreso primicias.com punto de o primicias.net también a través de las redes sociales su mundo TV cobertura mundial señores hay que ponerle mucha atención a lo que acaba de expresar el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu diciendo una gran verdad de que el mundo enfrenta nuevas turbulencias financieras y yo le agrego las que las que tenemos que seguir con lo ocurrido con algunos bancos en el exterior y aquí se ha expresado la fortaleza de la banca de la República Dominicana pero hablando de turbulencias luego de lo expresado por el gobernador del Banco Central el petróleo subió por encima de los 70 dólares nuevamente y es una noticia preocupante porque en días pasados el petróleo había bajado a 65 66 dólares el barril pero también está como tema económico el hecho de que el impacto en el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y otras partes del mundo perjudican la economía dominicana aquí las tasas de interés están bastante elevadas recordemos que el Banco Central aumentó progresivamente a 8.50 la tasa de referencia del Banco Central que se refleja en las tasas de interés del sistema financiero dominicano y el tema de la inflación a pesar de que se utiliza la política monetaria de reducción de medios circulantes más el encarecimiento del dinero la inflación sigue su agitado curso aunque no con la velocidad en los meses posteriores a la pandemia que llegó a un nivel escandaloso producto de los fletes de los fletes desde China y de otros países y además por el encarecimiento de la materia prima en República Dominicana aquí no ha bajado nada en el país a pesar de que han bajado los fletes y han bajado las materias primas el consumidor dominicano no tiene esa buena noticia tampoco le han bajado los precios de los combustibles al contrario al contrario subirle 5 pesos al ganas natural que había un desabastecimiento y protestas en el día de ayer en el gran Santo Domingo y otros puntos del país es un elemento provocador provocador subir el precio del gas natural aquí en este país donde un galón de gasolina cuesta casi 300 pesos y un galón de gas licuado de petróleo cuesta 147 con 60 y repetimos lo que comunicamos ayer el precio del GLP a 147 con 60 apaga cientos de miles de estufas de dominicanos y además provoca el uso de leña como energía en los hogares dominicanos como fuente para la cocción de alimentos en el país en un país en un país en el cual hasta este momento se han producido 135 incendios y se dijo hace poco que el 70% de los incendios son provocados y hay que buscar presos hay que buscar presos a todos los autores de los incendios provocados en el país lo cual al igual que los actos delincuenciales y la violencia política son amenazas para la gobernabilidad del país al igual que los frecuentes paros que vive organizando porque parece que no tienen otro método de lucha que no sea paralizar la docencia en perjuicio del pueblo dominicano señores vienen protestas en abril la fuerza del pueblo dice que va para la calle a reclamar la reducción en el costo de la vida vemos una pasividad con los incendios en este país vemos que un recluso de la cárcel de Najayo dirigía una red de sicarios y ese no es el país que queremos no es el país que queremos como tampoco el país donde malos dominicanos persisten en seguir negociando con el tráfico de haitianos como comunicamos hace un momento con el apresamiento de un dominicano que llevaba más de 20 haitianos indocumentados pero aquí se ha perdido la cuenta de que cuántos haitianos que tenemos invadiendo la república y buscando el coro internacional porque ahí está amnistía internacional hoy denunciando de que una supuesta discriminación de los dominicanos con los haitianos como también han dicho los norteamericanos y eso no es verdad este es el país más solidario con los haitianos y solamente los partos y las atenciones médicas a los haitianos en este país le cuestan a los dominicanos entre 10 mil y 20 mil millones de pesos al año y tenemos los mercados binacionales para que no falte nada en Haití tampoco se puede abusar de este país donde los haitianos han venido cogiéndose pueblos en la frontera pueblos allá en Villalobos en Montecristi en Friusa se quieren coger a Santiago a Jarabacoa se quieren coger el país sin ninguna batalla silenciosamente se quieren robar la república dominicana señores el otro detalle que mencionó mi hermano Uchi Lora pero el destape de mi Milo Jiménez no es un flycito al queche en el interrogatorio que le hicieron en el ministerio público hay pero cuantas cosas dice mi Milo Jiménez el hijo del general Milo Jiménez mire que se parece muchísimo a su padre finalmente para irnos al cambio Dio Astacio renuncia de un cargo público para aspirar a la alcaldía de Santo Domingo este la vicepresidenta de la república dice que el gobierno no apoya la represalia y que garantiza la paz pero con una pregunta señora vicepresidenta entonces si el gobierno no apoya la represalia que usted menciona apreciada vicepresidenta quien mandó a las tropas que lanzaran esas bombas una de las cuales no explotó y que motivó una rueda de prensa ayer en el PLD de Charlie Mariotti y otros dirigentes para pedir la cancelación del director de la policía nacional el general Ten y además si no hay represalia quien mandó a los policías en Mao a tirotear abusivamente a una profesional allá en Mao caso que no vamos a dejar de mencionar ni ninguno de los abusos policiales porque aquí el pueblo es el dueño de este país y la policía no puede imponer el terror y las represalias violentando derechos humanos en la República Dominicana una declaración muy diplomática de la señora vicepresidenta pero tampoco concuerda el afán de hablar tanto señora vicepresidenta de reforma policial cuando los excesos de la policía los excesos de la policía están enterrando las aspiraciones reeleccionistas para el 2024 y eso no lo digo yo lo dicen en todas partes vamos al cambio venimos con la semana santa en el último segmento de este programa bien amigos y amigas de hablando la verdad el último segmento de este programa a través de su mundo tv cobertura mundial señores la semana santa trae un operativo en el cual participarán 48 mil personas 48 mil voluntarios para salvar vidas hay que llamar a la reflexión a la prudencia evitar el riesgo en la semana santa evitar las intoxicaciones de niños y de adultos y de adolescentes con el alto consumo de alcohol hay que respetar las señales de tránsito hay que escuchar los mensajes de las autoridades un operativo que integra al ministerio de salud pública el cohe las fuerzas armadas a senasa al comipol que es la comisión de emergencia militar y policial de obras de obras públicas la defensa civil la cruz roja y el operativo 2023 de la semana santa se llama conciencia por la vida semana santa 2023 y se iniciará el jueves santo 6 de abril a partir de las 2 de la tarde hasta el día 9 domingo de resurrección en la noche pero la semana santa a pesar de que el operativo es de jueves a domingo no hay dudas de que la semana santa arranca el domingo de ramos y todo lo que ocurra del domingo de ramos al domingo de resurrección es información atribuible a la semana mayor así como anunció el equipo que compone el operativo de semana santa ayer todos los detalles del del operativo serán desplegadas 48 mil 578 personas para el desarrollo de ese operativo con dispositivos de prevención y seguridad vital en los tramos de carreteras tramos carreteras de las principales vías y autopistas del país así como en 80 y 891 playas y balnearios permitidos además serán dispuestos 3 mil 237 puestos de socorro 570 ambulancias 252 unidades de respuestas inmediatas 49 puestos de grúas 16 dispositivos de asistencia vial 19 embarcaciones 24 talleres móviles y 3 helicópteros que aporta el ministerio de defensa hay que ponerle atención al detalle de que en el año 2022 en la semana santa fallecieron 34 personas vamos a ver si logramos reducir esa cifra porque definitivamente la nación no quiere más muertos demasiado luto en la sociedad dominicana también tenemos que decir que la creatividad dominicana en la semana santa no es solamente con las habichuelas las habas con dulce los postres de semana santa el chacá y platos como la arepa dominicana ahí vemos esas galletitas criollas con esa habichuela habichuela cremosa habichuelas con dulce cremosa de semana santa el orgullo dominicano esas galletitas son fabricadas en el ensanche de la fe y en la carretera licei santiago en el kilómetro 5 de santiago ahí vemos un pedazo de batata de esa batata roja dominicana de nuestros campos y vemos también unas pasas que deben estimular la producción masiva de pasas con pequeños y medianos productores que han iniciado proyectos allá en Galván y toda la provincia Bauruco en el suroeste del país pero vemos a cadenas comerciales creando galletas de jengibre para el chocolate las habichuelas en la semana santa a propósito yo no sé de quién fue el invento de que alguien en una ocasión en una receta sobre las habichuelas con dulce dijo que había que echar un poco de jengibre entonces serían habichuelas con dulce con jengibre con leche de coco con batata leche evaporada pasas y también las galletitas de leche el cazabe que le echan los linieros a las habichuelas y el pan que le echan otros dominicanos hay una tradición de que hay dominicanos que le dejan granos enteros a las habichuelas con dulce y esto es interesante porque hay unas competencias en diferentes lugares del país de quien haga unas mejores habichuelas con dulce en la república dominicana ahí está un elemento que se nos olvidó que forma parte del sabor de la habichuela con dulce primo hermano de la canela que vemos ahí y están precisamente al lado en esas imágenes es el clavo dulce que es prima hermana de la canela que forma parte también importante de dulces importantes dominicanos como el arroz con leche o el arroz con dulce como dicen algunos el majarete el majarete dominicano de Quijaquieta ahí en Baní y en muchísimos lugares del país también la torta dulce y la torta amarga ya en el Cibao y la línea y en la sierra porque para los cibaeños es torta dulce y torta amarga para los del sur y para los de la capital es la arepa dominicana pero hay muchas tradiciones también también tenemos el roquete que hemos mencionado de allá de Santo Cerro el roquete liniero el roquete higüeyano pero también tenemos las galletitas con suspiritos de Martín de moca para la semana santa y todo el año también tenemos el pipián mocano de pollo para galletitas y muchas creatividades más del dominicano galletitas de vainilla y ahí hay una marca nacional que acaba de salir de galletas rellenas de fresa y otras de vainilla señores la semana santa dominicana es una semana santa con la identidad de nuestro pueblo con la identidad y el catolicismo dominicano con la identidad con el pescado frito de bocachica con la batata frita con el yanijeque con el tostón pero además con la batata asada en la ruta Santo Domingo Villa Altagracia que es muy tradicional así que despedimos el programa hablando de una semana santa 2023 que une nuevamente a la familia dominicana y que también trae pronunciamientos contundentes sobre la realidad nacional de curas y obispos dominicanos que abordan temas de actualidad en la semana santa mañana será otro día hablando la verdad cobertura mundial su mundo TV su mundo TV 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 CC por Antarctica Films Argentina